Bajo Amel también pregunta ¿Qué opinión tienes sobre la música Que se escucha en el Inti Raimi? Imagino que esa no es la música Que escuchaba el Inca Guayna Capac, ¿no? No, yo la he criticado Varias veces porque me parece muy divertido Igual, se usa la pentafonía Que ya dije que no es Inti Raimi Pero además se usa una cosa de las películas de John Wayne O sea Es de John Wayne Los apaches de John Wayne Y los incas no tienen ese ritmo O sea, la única referencia que tenemos De ese ritmo, del ritmo incaico Es una danza que Describe Garcilaso Lamentablemente ninguno de los cronistas era músico Pero Garcilaso describe una danza Que se hacía cuando los incas tenían una victoria Entonces el Inca Se centraba en la plaza del Huacaipata Él se ponía al centro y todos los ejércitos Se ponían alrededor, en la plaza central del grupo Se ponía a su alrededor Y había una mujer, no, un hombre que agregaba Un tambor y una mujer golpeaba el tambor Y al ritmo de esta música El ejército daba dos pasos adelante Y uno atrás Dos, uno, dos, uno Hasta que llegaba el Inca y todos gritaban ¡Ay! Esa es la crónica del Inca Garcilaso Lo que nos dice esto Nos está dando un patrón rítmico Es un, dos, un, un, dos, un, un, dos, un, un, un O sea, si yo escuchara un Interbime con esa música Diría eso es ese ritmo Con ese ritmo ¿No? Pero es que el cuatro, el cuatro es europeo Un, dos, tres, cuatro, uno O sea, tanto nos captamos de nuestra música En Latinoamérica que no es cuadrada Y el Intimani ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! No me habían percatado No, es que además O sea, pensemos cómo apareció el Intimani El Intimani aparece hacia 1970 Por idea, muy entusiasta por supuesto De ver García, Humberto Vidal Y crean esta fiesta Pero la crean con todo el estilo baboco Que es el que conocían O sea, Cusco es baboco desde 1540 y hasta ahora, o sea, hasta el día de hoy seguimos haciendo fiestas, procesiones y cosas iguales, ¿no? O sea, no ha cambiado. Entonces, hacen la fiesta con todas las cosas que tiene un ritual baboco. El desfile, la procesión, las flores, las alfombras. Eso es la fiesta de la Virgen María en Cataluña, o sea.